Queridos hermanos, hoy comenzamos la etapa de preparación próxima a la tercera jornada sacerdotal y sinodal. La preparación remota consistió en el envío de los textos y videos realizados por miembros de nuestro presbiterio. Para finalizar la primera etapa y comenzar la segunda, hacemos esta entrega de todo el material. En la primera carpeta van a encontrar 18 textos ordenados alfabéticamente. En la segunda carpeta hay 18 videos completos también ordenados alfabéticamente. El martes 4 no vamos a pasar los videos ni a leer el material recibido. Lo enviamos antes para que nos ayude a tener un punto de partida en nuestro discernimiento comunitario. El discernimiento comunitario permite descubrir una llamada que Dios hace oír en una situación histórica determinada. Después de una breve presentación de la jornada, el Cardenal Mario nos dirigirá unas palabras. Monseñor Enrique nos comentará sobre el despliegue de la sinodalidad en este tiempo y los pasos a dar hacia adelante. En cuanto al camino del sínodo arquidiocesano. Presentaremos los primeros trabajos recibidos y enseguida pasaremos a la primera sala de discernimiento comunitario. Elegimos como temática de la primera sala de discernimiento la pastoral presbiteral. Después de ver el material recibido, sabiendo que todo puede ser considerado parte de la misma, sin embargo queremos hacer referencia a aquellas cosas que tocan la espiritualidad, el estilo de vida, la vinculación entre nosotros, etc. Dejamos para una segunda sala, el jueves 6, la temática de la pastoral en los colegios, la catequesis. El martes 11 de agosto, en la tercera sala, la temática será la parroquia, caritas, atención de adultos mayores y enfermos, la catequesis parroquial. El jueves 13, la temática que desarrollaremos estará vinculada al acompañamiento de jóvenes y las redes, la liturgia por la web. ¿Qué necesitamos en esta preparación próxima de aquí al martes? Que lean y vean el material recibido, que nos envíen las resonancias que tuvieron después de acceder al material recibido, que compartan las preguntas que les suscitaron los textos y videos, las coincidencias, disidencias y todo lo que nos ayude a realizar el discernimiento comunitario. Les pedimos que lo envíen al mail consejopresbiteral2020 arroba gmail.com Estas resonancias son las que vamos a compartir al inicio, al iniciar la primera sala de intercambio. Finalmente, el intercambio en las salas de discernimiento reflejará el deseo de seguir caminando juntos, como lo venimos haciendo en nuestra querida arquidiócesis de Buenos Aires. Los aportes que surjan en ellas servirán, sin lugar a dudas, para complementar lo trabajado hasta ahora y dar un marco histórico determinado al camino de nuestra reflexión y discernimiento comunitario sinodal. Queda abierta la posibilidad de seguir extendiendo, compartiendo y generando estos encuentros virtuales con los temas que se vayan presentando en los próximos meses. En la fiesta de San Ignacio, que él nos ayude a discernir lo que el Espíritu tiene para decirnos. Secretaría, Consejo Presbiteral.